Ajocha.info Buenas tardes y muchas gracias a todas las personas que habéis acudido a esta movilización. Y gracias también a la policía por por fin no venir. Parece que el mensaje va calando. Hoy nos hemos juntado para denunciar la situación a la que estamos siendo sometidas las últimas semanas. Con el inicio de la pandemia, la existente presencia policial se ha aumentado en nuestro barrio. Y las jóvenes del barrio, que somos quienes pasamos la mayor parte de nuestro tiempo en las calles, hemos sido los que más hemos sufrido esta situación. Esta situación de excepción se ha dado en la presencia policial diaria, en las identificaciones, en las multas, en las amenazas, en las redadas y en resumen, en un absoluto control policial. Sin embargo, sabemos que no es casualidad que esta situación se dé en nuestro barrio. Mendillorri es un barrio trabajador, solidario y de gran vida y carácter. Fruto de esto es la juventud trabajadora, plural, rebelde y comprometida con el barrio. Somos jóvenes quienes formamos un tercio de la población del barrio. Aquí el motivo de que las calles y diferentes espacios del barrio estén llenos de jóvenes. En muchas ocasiones, somos jóvenes quienes participamos en diferentes agentes o colectivos del barrio. Ejemplo de ello es la red de cuidados que se puso en marcha en el periodo de confinamiento. Por el contrario, los últimos meses hemos visto como diferentes medios de comunicación, de una manera interesada y distorsionada, han querido criminalizar a toda la juventud del barrio por hechos aislados que no representan en su totalidad a ella misma. Desde aquí, en beneficio del barrio y de todas las vecinas, queremos dejar claro que nuestro mayor deseo es poner fin al control policial y a la situación de tensión que se ha estado dando en las últimas semanas. En los últimos días, hemos tratado de trasladar al barrio lo siguiente. La presencia policial y esta persecución agobiante está siendo la causa de este gran problema. Se está dando una presencia y una persecución policial sin motivos ni razones. Así entendemos el origen de los enfrentamientos del pasado sábado. Unos altercados que nunca habrían pasado si se hubiera dejado disfrutar a los jóvenes de su tiempo libre cuando no cometían ninguna irregularidad. El mismo sábado, dos jóvenes del barrio fueron detenidos y numerosos jóvenes salieron heridos. Esto es inaceptable. Esta situación no se puede repetir. La juventud necesita garantías de futuro. Necesita garantías para una vida digna. Unas garantías que no se van a dar a base de porrazos. Y de crear un circo mediático a nuestra costa para esconder los auténticos problemas que se dan en esta sociedad. Demosle vuelta a esta situación. No dejemos de vivir en nuestro barrio y darle vida. Porque en cierto sentido ese es nuestro derecho y nuestra obligación. No dejemos de relacionarnos y cuidarnos. No dejemos que nos criminalicen y se vean reprimidas nuestras libertades. Porque unidas y trabajando en conjunto somos imparables. ¡Gora Uzo Languilleta Solidario A! ¡Gora Mendilló Rico Gasteri A! ¡Gora! ¡Gora! ¡Suscríbete al canal!